Hola, soy Elaine Hernández, publicista y periodista gastronómica en Bocatips.com. Claro que es importante sonreír, lo comprobé el día de mi cicloboda. Como fue un evento tan particular, los medios de comunicación hacían el recorrido junto con nosotros en la bicicleta. Mi esposo me decía, mantente sonreída. Para mí era tan extraño estar todo el tiempo así, que se me resecaron los labios y luego no podía cerrar la boca. Entonces fue que dije, tengo que sonreírme más. Marco, por favor. Bueno, en la situación anterior creo que no es conveniente sonreír y ya saben por qué, porque si no tus hijos no te van a hacer caso.